Pau Patrol, Pau Patrol, al instante llega Donde hay problemas, vaya aventura es Ryder y su equipo, con ellos contaré Marcha, Rumble, Chase, Rocky, Zuma, Sky Un equipo es Pau Patrol, Pau Patrol, ayuda ellos llevan Pau Patrol, Pau Patrol, al instante llega Soluciona los problemas, nada es difícil para Pau Patrol Siempre en acción, ellos son Pau Patrol, Pau Patrol, Pau Patrol, al instante llega Donde hay problemas, vaya aventura es Ryder y su equipo, con ellos contaré Marcha, Rumble, Chase, Rocky, Zuma, Sky Un equipo es Pau Patrol, Pau Patrol, ayuda ellos llevan Pau Patrol, Pau Patrol, al instante llega Pau Patrol, Pau Patrol, al instante llega Pau Patrol, Pau Patrol, al instante llega